¡Suscríbete al canal! 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 a tomar por saco y por cierto tendremos algo más que me pudiera hacer yo por aquí auto está que no me falde aquí estamos pues mira por ejemplo me podría pillar este emoticono que no lo tenemos un caramelo no me importa ropa de ésta no esto es para el list para la valla poder al tira chinas y a esto para el ermite y está guay que no lo hemos este viaje ya que tengo por mirarlo voy gastando que más no sólo tenemos esa estación de trabajo sí por lo que estoy viendo así ahora y tenemos para este pero necesitamos mil esto no pasa nada ya lo ya lo iré pillando tere 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 ale tenemos esto y tenemos esto consumimos y el otro que no lo veo ahora supongo yo que ya lo habremos aprendido a no haber y alto en botes winter wonderland y éste ciber dice que hace un frío del carajo vale y cómo se utiliza entonces el otro el este el de cométicos pero es y entonces le damos al cero ahí está y lo ponemos aquí encima de éste pero vale 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 muy bonito y ahora quitamos esto de aquí nos ponemos esto aquí y llevaba yo pilar de éste porque no sé ni por qué oye por mola mira cómo hacen los tiranos audio red de madera y el chocolate calentito vale pues sin liarnos más ya llevamos todo vámonos a la nivel porque también me gustaría con un poquito de suerte podríamos encontrar que hay un jet y hay otro jefe ese creo que mete mucho más pero ahí es donde vamos a poner a prueba nuestro maravilloso argentina y que pega unos guantazos que no veas a ver si tuviéramos si lo encontráramos el nivel eres chiquitín 15 qué pena que un 15 no si fuera el otro que pillamos era 71 aún 70 o 40 de un 15 no bueno pues vamos a la niña en busca del jet y de lo que encontremos por cierto llevo aparte de esto si llevo los paneles y bueno pichitas muy bien había las que serían también aquí en esta costa mirar la cantidad de lobos de verdones de mamutito pero mirad 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 como acabamos creerá muy bien porque necesitaba un poquito de un poquito de carne y hemos hecho aquí un pequeño estopango que madre mía la que hemos liado nosotros también más puntos madre mía me quedan punto de experiencia por subirle es que es que me te creo que estoy pegando ahora setazos de 600 con estos no porque 200 porque ahí estamos porque era tienen bufo de compañeros pero otras tú como ya hemos pillado carne carne de sobra ya luego a luego hasta me sobra vale creo que me voy a poner ahí estamos no porque siempre igual porque siempre igual hacemos todo el mundo lo mismo vale y me faltan los pantalones hay no no pilla pecha así ahí estamos y ahora supongo yo que a esto todo esto le podría quitar yo las skins ya no me dejas y ponérmela por aquí ahora que ves tengo dos santa tanto costum es que ni santa costum es que bien tengo dos no sé por qué pero ahora tengo dos diputadas a las dos cosas que me pille de resulta que me las han dado que malgaste de puntos de verdad que suerte la vía un pico espérate este me lo llevo a casa gente este sí que necesitaba uno y este ha molado uy que me he dejado la puerta abierta pero bueno podemos hacer canasta bajamos corriendo espero que no se cabre ahora y me rompa todo aquí estamos también lo puede haber metido aquí pero bueno ya es tarde bueno vamos a dormirlo lo voy a dormir con con flecha de ballesta paso de paso de historia pasadora está la del rifle y demás de estas que tenemos un montón y encima son gratis uy como que poco le ha gustado eso vamos a ver cómo llevamos aquí el asunto y que le rompe y verdad que éste le pega la piedra que me rompe la cimienta a ver es que él le ha disparado la dispara una mierda al mono ella ya está viendo y no quiero yo que que después de dormirlo pues le hoy estamos ya se ha dormido después de dormir lo más a la puñeta vale este va con kibble superior pero es que creo que no quiero gastar de kibble superior con con este voy a hacer una cosa voy a salir de atrás me vegetales y le voy a dar vegetales y va a ser lo mejorcito porque la verdad es que no creo que perdamos efectividad y prisa pues no tengo ninguna pues nada ración extra de zanahoria que te vas a llevar no a esto no le baja la inconsciencia ni 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 loco yo creo que no me haga falta por nada vuelta a la nieve oye por lo menos ya hemos pillado aquí algo potente y poderoso pero cerramos la puerta y volvemos a la acción o male un perote 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 y éste he visto un un monete con un gorro de papá noel sí señor no sé si ese es el ángel de tíos a ello y el aire de gran y dientes al bus de tener cuidado porque no sé si el amigo ese creo que me puede hacer daño a mí sí que tengo que tener mucho cuidado aunque hacemos mucho daño vamos a acabar con el beauty este que no me para seguramente que serás un cultivo de nivel alto sí porque estás aguantando mucho me quedé a la 95 ale pero digo está aguantando como que de más vale pues el pequeño ayunté de dinero pero yo que no y creo que me puede hacer daño a mí así que tiene mucho cuidado vale matamos matamos allá venga al cien se donde está por cierto no hemos perdido no solamente tengo que buscar un gorro un mono gigante con un gorro de papá noel y es el pequeño ayudante pequeño de dante sí sí me digo no lo encuentro si lo acabo de ver es que el negro yo el que he visto es he visto un yeti blanco no sé si será el mismo o no el que yo estaba buscando ojo que viene aunque viene pero yo yo que pensaba que era un yeti blanco y aquí tenemos un mono negro como la noche con un gorrito a ver a lo mejor es como él como el pegó máster que es un especial que no sabía yo ni que estaba la mira se ha caído vale pues éste no era el yeti no un poco puñetas joder mira nos ha dado 15 y 15 ojalá me hubiera encontrado una docena de esos pues nada continuamos la búsqueda no sé si tiene algo que no debería haber tirado a veces me pasa nunca verdad la sensación de que dices a lo mejor he tirado algo que no tendría que haber tirado pues a mí me pasa constantemente uy 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 espérate que no además tiene tiene pareja tiene pareja pero bueno me da igual con una me sirve no me van a dejar pero bueno es que es una oveja hembra y teníamos dos machos o sea que eso que significa chulética de cordero por supuesto que el tanuble contra niebla y sólo son las dos y diez pero bueno nada lo mismo me lo voy a llevar esto va a ser esto es llegar y meterle un pastel en la boca en la boca que ya se estaba esperando vosotros a gorrero y seguir por aquí pero te vamos a guardar ahí estamos que no se nos vaya al traste todo y de camino no sé si voy a tener que darle algún creo que está bajando más rápido lo de la doctor porque lo de la lo de también así que me va a venir bien es darle un poquito de unos poquitos narcóticos si más vale prevenir hace calor bien pues creo que habrá como como el rabillo y hay una anterior tendríamos una pequeña por allí pero lo siento te has quedado te has quedado así vamos a por el pastelito y por cierto te ha dejado este encendido que luego madre mía de asidita de jalga se encendió yo tenía pasteles hechos que no me engañen luego si vamos por telicinosaurios tendría que hacer toneladas de pasteles pero va bien porque miraron aquí tengo ya 12 12 y 12 de miel y he mirado no miró ahora porque me pican las abejas y tenemos ahí estamos y tenemos suficientes problema en hable matino esto esto y si me monto no te vas a poder mover porque ninguna se puede mover pero bueno ya tenemos ya tenemos para crear ovejicas y tener carne de cordero que viene viene guay tiene muy muy bien bien que tenemos que es eso un rato alfa en aquí que vas a sufrir vas a sufrir la ira de mi de mi agente es que por cierto no le he puesto nombre si se os ocurre alguno es una gente destructor le podía poner barney perfectamente porque juan como me te digo no le voy a subir mucha vida y luego le voy a subir lo justo de vida y este que vaya a esta mina como tenemos tanto digo este que vaya a esta mina ya ya daño a daño puro hay cañón de cristal vale pues hemos subido aunque otro nivelito por cierto voy mal del todo cuántos niveles hemos subido ya supongo yo que ya poco le tienen que quedar ves digo ya le tiene que quedar poco esta argentina bien pues 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 bien un poquito más de esta mina menos que nunca viene mal bueno pues mira otro monete que tenemos prioridad de antes por cierto tienen muy poca vida no se tienen poquita vida pero hace que se lo comen los lobos no 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 lo coma y luego que lo quiero ahí está quiero yo mismo eso solamente me ha dado muerda voy a tener que mirar en su inventario vamos a acabar con el lobito creo que nos tendría que dar de las dos cosas mira tú que no me quería dar el carbón eso es porque he sido un niño bueno y entonces me he portado bien y sólo me da muérdago bien oye que ese no le echo yo nada para que me dé pues voy a seguir buscando por aquí que creo que al final nos es pronto es pronto lo que pasa que por aquí no se parece que como eso es está más frío parece que se hace de noche antes no y esas cosas estaremos en invierno en navidades y las cosas que a las seis de la tarde de noche bueno pues nada vamos por aquí de camino eso voy a aprovechar y voy a pillar un poquito de más adelante supongo yo que encontraremos menar de aceite que me van a venir muy bien de titanos que a 45 cuño que le había visto un uno más pillar es un poquito de aceite que lo que nos falta aceite un poquito más media vuelta y sobre todo con este nuevo argentino y que nos vamos a llevar media vuelta de hierro y ya lo tenemos la verdad es que se va a notar mucho el cambio porque a la velocidad da la que funde eso da gusto y encima ahora creo que funciona bueno sí creo que creo no creo que funciona con él e igual que el grill y demás funciona directamente con el generador o sea que va a ser una auténtica festival de lingotes de metal lo que vamos a poder hacer es si nos haciéramos también el resto de cosas la trituradora y que es lo que nos faltaría a tituladores no recuerdo que más la mesa de química efectivamente bueno a ver que por aquí creo que debería de que no sé si me estoy pasando el aceite por el forro y creo que que creo que sí no sé si esto sería no sé es que desde que lo han cambiado me cuesta un poquito el diferencial y creo que que no llevo un pico maravilloso si manda alguno por aquí ahora no me habrán dado ningún puñetero pico no es muy bien lo vamos a dejar vamos a dejar aquí a ratos clóssing pero no me voy a tener que cogerlo directamente todo vamos a dejar a raptor clóssing sin ayudante ya muy a tres tú tú y no sé para qué sigo cogiendo gorros y ya tengo uno y no me falta más pero bueno ya sabéis todos esos dan gorro y el peco más para ese también que te puede robar hasta tres regalos hostias eso eso puede ser chungo y más como se te meta por el redwood que por lo menos por donde a mí me salió y y te la lía de la lía de la lía de la lía en un momento o mucho la primera mena de y la puñeta es eso que no llevo justo a ser un desperdicio no llevo pico nuevo pico jolínos ya no puede haber salido en algún grupo o algún matando alguno idiota de estos piquito pero no y es que hacernos un pico de piedra pues te es casi peor que quedarle con el hacha creo yo y necesita necesita aceite yo creo que al final no va a ser mala idea el himnos al mar e ir y empezar a hacer el mar empezar a hacer para tu aventura puede estar divertido he empezado he puesto ahí unos cuatro cimientos mal puestos para lo que sería nuestro puerto más o menos tengo algo en mente algo que puede quedar chulo y le podemos dar uso a nuestra barca y todo por si nos da por irnos mar adentro con ella y también buscarle un poquito de cobijo a nuestro hostias ahora que me acuerdo yo creo que le había visto un gorro de papá no el arabio gorro de papá no por todos lados qué niveles más bajos que sois todos vamos a acabar con ellos que se vuelvan a reencarnar en uno de nivel más poderoso y lo que sí que estoy viendo es o sea para eso sí que es así que esto de aquí si es aceite pero es que le voy a sacar ya veréis tres o cuatro macho que idiota 5 no sé si me merece la pena estoy por buscar un airdrop de verdad a ver si me saliera un pico de un club con un pico de hierro yo ya me serviría soy el que se fue a picar y no se llevó pico y de camino pues mira yo sigo buscando al al jet y al caballero jet y aunque me hubiera interesado más el aceite digo digo si pillamos el aceite y y el polímero sacó ahí y los los pingüinos y no los comemos digo puedo intentar hacer en el capítulo de la forja industria pero no y aparte tendría que hacerle porque tengo que buscar un sitio dentro de lo que es la base no lo puedo poner porque lo primero es que nos va nos va a ocupar todo el hueco y luego que nos va a dar muchísimo calor y creo que eso te mueres o sea si te lo pones ahí dentro de casa y estás tú pegado te mueres de calor aunque lleves el traje de de éste joder el de camuflaje que no me salía digo por aquí tienen que estar todas las puertas abiertas bueno por voy a seguir dándome la vuelta por aquí a ver si lo encontramos y si no el oi mira un negro es que como no los veo caer pero este es blanco de que un metro blanco aquí en la nieve esto es ridículo no puntura de fiema un pico un pico y aunque creo que no merece la pena pero bueno ahora lo probaremos buscaremos una mena de aceite es seguir por aquí e ir a rescatarnos eso que recordaréis del primer megalodón que pillamos que no lo pudimos sacar porque estaba estaba ya atascado que no podía salir o sea está como en una una especie de mar propio en el que no puede salir y la verdad que por la de ir y rescatarlo porque llevo esa pokéball más que nada por eso bueno pues vamos a ver pero yo creo que yo creo que este pico a mejor si a lo mejor no pero no creo que merezca la pena me tienen que dar uno Te digo yo es peor que no le voy a sacar ni uno de aceite uno para callarme la puñetera boca ahí estamos sí pero yo creo que se debe con esto fíjate ya 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 me puedo retirar vale esto no sirve al pijo 11 de aceite que tengo bueno maravilloso pero por lo menos cuando pongan en el coche de edad vamos a poder ponerlas las refinerías que es ojo me parece que no pero eso da un gustico cuando tú te acercas ahí tengo sé cuando tú te acercas ahí de vez en cuando y te pillas ahí tuve un peñisco de aceite más agradece un montón aunque claro es que en el coche de ano y no hay mar para poder pillar aceite colomas y los aureos por lo que también tiene un poquito de sentido no es muy no sé cómo estaremos de por aquí o está aquí es donde tenemos a megalodón pues no sé voy a voy a darme unas cuantas vueltecitas por aquí vamos a aprovechar la la zona de luz que nos quedan a veces encontramos al jeti o algo que mole y si no nos vamos para allá a por el megalodón a rescatarlo y creo que tendríamos pareja con el que tengo ahí cerca de casa como o hola la nivel 15 que hago en la leche si hubiera traído mira y otra oveja hoy estamos encontrando un montón de ovejas pero no 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 te voy a dejar vivir porque porque ya puedo tener yo mis propias ovejas y y el cuarto no encuentro no encuentro no encuentro nada a jefe Ahí estamos, ole, que perfecto me ha salido, que profesional Pues gente, que queréis que os diga, sale mucho más rentable el venir a cazar cachalotes de estos Porque llevamos 60 de carbón y 60 de muérdago Que liarte con lo de Raptor Claus y demás O sea, si lo que queréis es pillar objetos para poder comprar las cosas del evento Yo creo que lo mejor es eso, os venís a la nieve y os ponéis a cazar Que ya habéis visto que no son muy duros Son fáciles de acabar con ellos y cada uno te da, creo que 15, sí, 15, 15 Llevo 4, 60, nada, ya está calculado Uf, ahora sí que creo que, bueno, las 7 menos cuarto, creo que se está haciendo de noche Espero, bueno, voy a seguir dando vueltas por aquí antes de irnos a por el megalodón A ver si te hubiera, me apetece mucho encontrarlo Pero ya sabéis, el que busca en Ark nunca encuentra, es así Luego cuando no quiera, entonces me lo encontraré Y hay gente, aquí se viene una pelea, una pelea potente Porque el coleguilla aquel es el nivel 130 Tengo el buff incluso de una nota de exploración Quita, bicho O sea que aquí puedo reventar de experiencia No sé cuánto, hasta el nivel 2 todavía 99.000 de 135.000 para subirlo y poder ganar nosotros otro nivel más Pero esto a lo mejor, esto a lo mejor duele Vamos a ver qué tal, qué tal se nos da Porque este tiene que pegar unos bocaos de pobre que no veas Bueno, por ahora lo... Eh, por ahora estoy yo en ventajales, idiota y yo no O sea que seguramente que tenga un disparate de vida Y como llevamos el Spyglass clásico, pues no sabemos cuánto Uy, quédate ahí, no sé, queda quieto, eh Bueno, pues si te quedas y tampoco va a ser muy... Bueno, ahora sí que me ha pegado Ahora sí que me ha pegado ahí Pero bueno, parece ser que no nos hace mucho daño Porque claro, el sangrado del Carnotauro es un daño Es un daño base, o sea A lo mejor no sé si es un 5% como el tilacoleo Y te quita esa vida y esa es la que te quita Pero guay, que tú fíjate cómo pega aquí nuestro amigo Que hace 512 de daño Y luego tengo eso, luego tengo a Alf Que lo tengo con... Que puede ya con 2.000 pesos Con 2.000 de peso y... Un poco más, yo creo que con esos dos Ya me apaño Luego tengo los otros que son mula de carga Y el resto que para poner huevos para Kiblis Bueno, pues a ver si se quiere morir aquí El amigo que la verdad es que al final Sí que me está haciendo algo de Koopa Al final lo estoy sintiendo Espérete Uff, se murió ¿Qué es lo que nos ha dado? Pues vaya, este que no me ha dado un pico No me ha dado un pico No Y este fuera Y la porquería pues fuera Bueno, pues nada No nos ha dado Creo que armadura de Kitina Y demás Nada Nada importante Ni interesante Yo que estaba pensando que eso era Una nutria Y menudo Menuda Menuda mierda Y este sí, mira El quinto Ahí está Pero mira Últimamente no me dan Lo que tiene dentro Y tengo que salir y cogerlo Con lo peligroso que es esto Por la noche Pues gente, no lo encuentro Así es que me voy a ir Madre mía Que oscuro Uy, aquí tenemos un airdrop Me voy a ir a por A por el megalodón Y vamos a ir Volviendo a base A ver si encontrasemos algo por el camino Por ahora ya le he echado el ojo al quezal Ese que aunque sea nivel 15 Quezal No le voy a hacer ascos No le voy a hacer ascos La verdad es que no Estaría guay pillar un quezal Sobre todo para eso Para traernos Cantidades estúpidas de De metal Aunque yo creo que con el El ejército de la gentavista Tampoco Tampoco le podemos echar ahí Al caso Y ahora que tenemos las pokeball Pues tampoco tú tienes que rayar mucho Para llevarlo Pero yo que sé Me apetece que hace eones Que no también oye un quezal Un quezal Y a los dos minutos de tenerlo Digo Joder Que lento que es esto Vaya puto Vasco Y lo dejo aparcado Y no lo utilizo más Pero me apetece Pillar Hombre lo que me haría En la reunión Nata Pero es que no sé A mí no me salen No sé Es que no me salió Ninguna Puño que lejos Que está este Etrope Y eso que estoy aquí Estirando para llegar Pero parece que no llegamos Nunca a lo mejor Estoy intentando Nadar hacia el sol Como Icaro ¿No? Era Icaro Sí Creo que sí Y el sexto No voy a encontrar No voy a encontrar Pero con esto Me estoy forrando Ahora voy a llegar a casa Y me voy a hacer ahí Un nuevo este Oye pues ya que me sobran puntos No sé que es lo que me faltaba Por pillar Pero ahora Creo que ya puedo pillarme Todo lo que nos faltaba Del evento Incluso Si me Si sigo por aquí Dando vueltas Y haciendo un poquito El idiota Podemos Coger los últimos regalos De Raptor Claus Y yo creo que ya Que por cierto Uy que me han asustado Ya se nos acaba el año Yo creo que ya podemos Quitarlo del evento De navidad Y dejarlo No sé hasta cuando durará Pero yo creo que ya Después de año nuevo Nos sobra un poquito ¿No? Pues a ver si se hemos quitado La tontería Voy a echarle un vistazo A este Y tiraron Pero yo creo que Si tiramos tampoco Nos hace mucha falta Porque tengo confianza plena En que los jefes Lo vamos a hacer A la primera Y no vamos a necesitar De ninguno de repuesto Ahora es un 150 Y me calla la boca Cómo 115 Da Paso Bueno Como se ve eso Parece que tenemos ahí El ojo de El ojo de Sauron ¿Eh? Pues la verdad Es que se ve guapo No vamos a decir Que no Lo de la nube Volumétrica Tiene su encanto Aunque no se me ven bien Del todo A veces me chirría un poco Y otra vez Las quito Porque no me gusta Nada como se ven Pero la verdad Es que no está nada mal Bueno En teoría Deberíamos de tener Por aquí Nuestro megalodón No sé Es más sencillo Que hubiera mirado Esto antes ¿No? Bueno Wendy Levear Y este entonces Eh Onda Mira Que lo tenemos aquí A saber cuántos niveles Ha subido ¿Sabes? Lo mismo Se ha vuelto Ahora un destructor Ahí Y se ha pasado Toda su vida Entrenándose Porque creo que lo deje Por aquí en agresivo O sea que Seguro que no ha perdonado A nadie Eh A ver Sígueme Hola Umi No sé si lo veréis bien o no Bueno Yo creo que sí Y tú como estás chiquitín Que tú eres Mira Nivel 176 Bueno A siete niveles Tampoco es que ha subido mucho Pero Oye No está nada mal Eh Métete en la petaca La gente Vale Este es hembra Y el otro que tenemos En la mancha Tenemos ya para Directamente Criar No tenía nada 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 interesante Tenemos ya directamente Para criar Estaría Bestial Eh Sí 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 Bueno Pues habrá que buscarles Un machete Eh Pues gente Tiene que estar a puntito de salir Sí efectivamente Vamos a dejar a que salga A que salga Nuestro amigo Raptor Claus Ya yo creo que va a ser por última vez Vamos a ver qué regalarnos traen Nos vamos a la mesa de trabajo Y vemos a ver qué es lo que podemos hacer Y yo creo que ya Lo que por este año Podemos dejarlo ¿No? ¿Cómo lo veis? Yo creo que sí Uh Gente lo que estoy viendo Uh Una rinio Nata de nivel 10 Yo quejándome de que ya no existían Y sí que existen Lo que pasa es que no me encontré ninguna Pues creo que tengo que acabar de primero con una Jejeje Eh A ver si no la pierdo porque es muy de noche Vale Por ahí ve La veo Eh Uy vale Y ahora en teoría Esto Eh Le tendremos que sacar aquí un Una feromona Como yo O ha soltado bolsa Ese era un macho No sé si es el macho o la hembra Es que no sé si hay que Acabar primero Con uno y después con otro O lo hemos conseguido No tengo ni idea Eh Eh Pero no lo he pillado Vale pues Entonces resulta que es al revés Eh Primero tengo que encontrar una hembra Y luego un macho No Luego voy a mirarlo Porque Pensaba que era indiferente Que cualquiera de ellos Sí que te lo puede dar Eh Pero luego Eh Te hace falta Encontrar a lo mejor Uno específico O el macho o la hembra Pero no se ve que sí Que de primera vamos a tener que acabar Con una hembra Y luego con un macho Bueno por lo menos Si nos ha salido ya el primero Significa que ya no van a empezar a salir más Pues venga Vámonos a casa Porque tampoco es que Raptor Claus Ha portado muy bien con nosotros Nos ha dado una ballesta Creo que nos la ha dado él De 353 de daño Y bueno Un poquito de De morralla varia Una hoz Guay Mola Está fuera Bueno Pues después de un De un gran paseíto Ya estamos en casa Muy bien Vamos a Aquí está Digo A desmontarlo cerca Del banco de trabajo Para dejar aquí 114 y 101 Eh La verdad es que hemos sacado Buenas 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 cantidades Ya te digo Si queréis farmear Historias de estas Para Eh Que me estaba siguiendo Que pasa chiquitina Ay que bonica Eh Ya verás tu cuando te haga Cuando te haga chuletas Eh Eh Bueno Vamos a que nos queda Porque pues mira Nos quedaría lo de la forja Que estaría guay Vamos a pillando Lo de la forja Guachi Esto que sería Lo de las voleadoras Necesitaría dos electrónicos Dos electrónicos Debería de tener Digo yo Nada que si tengo Bien Creo que es la primera vez Que voy a utilizar electrónicos En En el En el En la mesa de trabajo Hemos dicho Que queríamos El El de las voleadoras Donde está aquí Vale De acuerdo Y ahora pues Nos vamos a hacer aquí Un traje navideño Porque a ver Que mire por aquí Si yo creo que ya Lo que es Tenemos Tenemos unas luces Pero vamos Tampoco me interesa mucho Y tenemos esto Y esto que son Chorradicas Chorradicas Varias Pues me voy a hacer aquí Un Un gorro Un Este Y Aún nos quedan Le podemos poner La skin de Rudolf Aquí al reno Aunque creo que esa Ya la teníamos Y es que no hay pantalones No hay pantalones No, no, no No, no, no Pues Y esto es Holiday Night Hacerme Hacerme Lo oye Que a lo mejor Está guay No sé si esto Lo podremos utilizar Cuando no estamos En el evento O sea Lo podremos utilizar Como una skin Normal y corriente O no Pero Ya veremos Esto por aquí Esto por aquí Que más nos queda Esto por aquí Porque esto es Es una Es la luz Directamente Vale Esto por aquí Y Esto por aquí Y si nos pillamos Entonces las boleadoras Deberíamos de A ver si lo encuentro Esto por aquí Ahí estamos Esto por aquí Esto se lo hay que quitárselo primero No sé qué he hecho con mi pechera Pero bueno En algún sitio tiene que estar Y Tiri, tiri, tiri Ya por último Lo que no sé Creo que ya lo he visto Lo de la De la fragua Lo de la fragua A ver si la veo Me cago en la leche Aquí estamos Esto aquí por ejemplo A ver Qué bonitas Bónico del todo Y esto entonces Es una luz Es una luz Directa Ah, es una luz De Amigo Vale Entonces esto lo podríamos poner Por ejemplo Buah Yo que sé Ahí Ah, veis Si son lucecilla De esta de navidad Muy bonitas Oye, esto está guay Esto mola La verdad es que está chulo Y a ver qué pinta llevamos Ojo, pestaña Eh, bueno gente Pues La verdad es que está guay Eh, lo vamos a ir dejando por aquí Es solamente deciros que tengáis Una gran entrada de año Y muchas gracias a todos Los que habéis estado Todo este año aquí Eh, dándolo todo Y dándome vuestro apoyo Y poquito más que deciros Que sois unas auténticas leyendas Y poco más Y nada Simplemente que si os ha gustado Suscribiros y dadle a like Es un pequeño gesto Para vosotros Pero un enorme gesto Para mí Como siempre digo Si no nos vemos antes Nos vemos en el próximo capítulo Chao, chao Chao